Saben que el SUTE criticó fuertemente el fallo, ¿no? Era de esperar esta reacción del sindicato que nuclea a los maestros venocinos luego de que la Corte, en pleno, porque fue votación unánime, decidiera que esta ley, este decreto del gobierno de Alfredo Cornejo es constitucional, es decir, que lo va a seguir aplicando. Montaron una carpa a modo de lograr apoyo social allí en la peatonal. Desde la Dirección General de Escuelas, Jaime Correa, su titular, dijo que es un fallo histórico y que no hace más que apoyar decididamente al sistema educativo. Lo defendió también a ultranza y a ultranza también lo criticaron desde el gremio mendocino. Bueno, hay que recordar además que hoy arranca el tercer paro de los docentes universitarios desde que arrancó el 2018. 2018, atención con esto porque la medida de fuerza va a ser hoy y mañana, perdón, mañana y pasado. No, hoy jueves, hoy y mañana, perdón, pienso que es miércoles. Claro, jueves y viernes. Claro, exactamente. Jueves y viernes. Hoy y mañana, adhieren los colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordemos que reclaman un aumento superior al 15%. Francisco Staiti, secretaria general de Fadiung, señaló que el gobierno ofrece un 15% y en cuatro cuotas. Así que no están de acuerdo y se van al paro de docentes universitarios. Me olvidaba de contarles que el SUTE va a ir con su reclamo hasta la Corte Nacional de Justicia.